Tras 86 días de resistencia popular, el pueblo hondureño vio cumplido su sueño. Manuel Zelaya retornó al país. En estas imágenes tomadas desde el interior de la embajada brasileña en Tegucigalpa, se ve claramente el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya. La canciller de Honduras, Patricia Rodas, aseguró que el pueblo hondureño custodiará a su gobernante. Le hemos dejado nuestras bendiciones, nuestro abrazo para nuestro pueblo y nosotros nos encargaremos ahora de la tarea que nos corresponde con la comunidad internacional en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York para que el apoyo que hasta hoy ha tenido nuestro gobierno constitucional, nuestro presidente y nuestro pueblo se fortalezca por vías más creativas, por nuevos senderos que nos conduzcan a unas iniciativas donde la humanidad siga abrazada. Por su parte, el gobierno de facto negó la presencia del presidente Manuel Zelaya en Tegucigalpa. Sin embargo, la primera dama hondureña, Xiomara Castro de Zelaya, rechazó estas declaraciones y aseguró que forman parte de una campaña de desinformación. Bueno, es que ese ha sido parte de la desinformación que han dado permanentemente. Hoy siguen desinformando, pero están quedando una vez más al descubierto. Las mentiras, la forma como utilizan los medios de comunicación para engañar a la gente. Aquí hay muchas, muchas personas fuera de la embajada que han podido a ver el presidente Zelaya porque salió al balcón a saludarles. Entonces, está confirmado, el presidente está aquí, viene a buscar la paz en mi país, en nuestro país. El mandatario hondureño hizo un llamado a su pueblo a que se concentrar en los alrededores de la embajada brasileña, donde se espera que en las próximas horas ofrezca una rueda de prensa. Gracias.